Música ¿Desea algo más, madame? No, gracias, Peter. Todo está perfecto. ¡Corre cámara! ¡Tres, dos, uno, acción! ¡Qué bueno! ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Familia! ¡Familia! ¡Te salen todo el chesito! ¡Vengan! ¡Ay, chas, chas, chas! ¡Más bien! ¡Ay, chas, 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 chas! ¡La hora de lo chesito familia! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ay, me encanta! ¡La hora de lo chesito familia! ¡Ay, chas! ¡Qué bueno! Jajaja Se ve uno de los cinco minutos. ¡No se hagas! ¡Cállate la máquina! ¡Pásame todo ese boleto! ¡Pasame todo ese boleto! ¡Cállate la máquina! ¡Pira, piña! ¡Pira! ¡Pira, piña! ¡Pira, piña! ¡Pira, piña! ¡Pira, piña! ¡Papá! ¡Y no me estás matando la mentira! ¡Papá, no me estás matando la mentira! ¡Papá, sí te pasa! No, no, estoy con grito, caramba. A ver, mamá. ¿Quién trajo? A mí me trajo un cuchillo para mí, mamá. Yo quiero un ded de pie. Un ded de pie. Un ded de pie. A mí sí me preguntó. Un pequeño ded de pie, mamá. ¿Qué vas a hacer? A ver, dándemelo. Un ded de pie. 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 Un ded de pie, mamá. Un ded de pie, mamá. Un ded de pie. Un ded de pie. Un ded de pie. Un ded de pie. Al fondo hay sitio. Desde el miércoles 22 de junio en América.